Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la AFP Profuturo se pronuncia sobre el retiro de los 17.200 soles equivalentes a las 4 unidades impositivas tributarias a través de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Profuturo, también les traemos una muy buena noticia, ya que la autógrafa de la ley ha sido remitida al Poder Ejecutivo el día de hoy, 5 de noviembre del 2020. Con el propósito que el Poder Ejecutivo en 15 días hábiles, es decir, tendría plazo hasta el 26 de noviembre para poderla aprobar u observar o quedarse en silencio. Si sucediera este último hecho, que el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República no diera ninguna observación y tampoco se pronunciara a favor o en contra, el Congreso de la República ya tendría la facultad para poderlo aprobar por insistencia, recordando que hay un antecedente de esta misma materia en consideración al retiro del 25%, que el Poder Ejecutivo no se pronunció y el Congreso lo volvió ley a través de la insistencia. Entonces, también cabe esa posibilidad. Sin embargo, el Presidente de la Comisión, Antonino Boa, indicó que se han tomado todas las medidas para que esto sea viable en consideración con las observaciones que se han dado en el proceso y considerando los aspectos técnicos que el Ministerio de Economía les ha hecho llegar. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Abajo en la cajita de descripciones te dejamos el link para que tú puedas hacer seguimiento, si deseas, en el Congreso de la República y verificar el estado en el cual se encuentra el proyecto de ley. Con nosotros será, hasta la próxima, ¡Tupananchiscama! ¡Gracias! ¡Gracias!